muy buenos días comunidad metalúrgica bienvenido nuevamente al curso de metalurgia extractiva hoy vamos a darle continuidad a los procesos en general de balances de masa y nos vamos a centrar en los balances de masa en procesos hidrometalúrgicos y básicamente tenemos un ejercicio que nos explica fundamentalmente un proceso de cianuración recuerden la clase anterior en la clase anterior la clase número 6 nos centramos en unas consideraciones fundamentales que son válidas para cualquier tipo de procesos tanto para procesos pirometalúrgicos como para procesos hidrometalúrgicos y hoy nos vamos a centrar en los procesos hidrometalúrgicos las consideraciones que hicimos allá en la clase anterior siguen siendo válidas aquí en los procesos hidrometalúrgicos perdón también existen una serie de consideraciones que es importante tener en cuenta para resolver los problemas es decir vamos a considerar que cuando estamos estudiando un proceso hidrometalúrgico nos interesa tener un balance de los sólidos que entran al sistema y un balance de los líquidos que entran al sistema para nosotros vamos a entender el líquido como la sumatoria de aguas en general lo vamos a llamar aguas pero generar básicamente lo que tenemos es la solución líquida es la solución el producto líquido va por una corriente y el producto sólido va por otra corriente y es muy importante tener la consideración entonces hacemos el balance en sólidos y hacemos el balance en líquidos teniendo en cuenta que en el redactor no se acumula material es decir lo que entra sale hay unas reacciones químicas que pasan ahí pero la cantidad de producto que entra es la misma cantidad de producto que sale y eso es fundamental ya lo vimos también en los hornos en la parte pirometalúrgica pero vamos a considerar esa hacer esa misma consideración bien con esta información nos va a permitir moverme entender en cada caso en un circuito hidrometalúrgico tenemos varios equipos a diferencia de un proceso pirometalúrgico en un proceso pirometalúrgico fundamentalmente tenemos un horno aquí en un proceso hidrometalúrgico pues vamos a considerar que existen molinos que existen clasificadores pueden ser hidro ciclones adicionalmente existen espesadores existen agitadores donde se realizan los procesos de disolución existen también bueno los precipitadores donde se realiza la precipitación en muchos casos la precipitación retiene líquidos y al precipitador básicamente no entran sólidos y eso es importante tenerlo en cuenta cuando yo tengo una corriente normalmente los espesadores van reteniendo los sólidos en algún caso los se pasan de un lado a otro la misma cantidad de sólidos no se acumula en ningún equipo hay acumulación sino la cantidad de sólidos que están en un espesador pasan a otro espesador y pueden llevarse hasta incluso un filtro entonces en un filtro final normalmente retenemos los sólidos y salen dos corrientes la corriente de sólidos y la corriente de líquidos lo que pasa es que la corriente de sólidos normalmente tiene humedad o sea tiene tiene algo de líquido no lo podemos evitar pero lo que sí está claro es que la corriente de líquidos no tiene sólidos y eso es importante tenerlo en cuenta y en los precipitadores cuando voy a hacer la recuperación del oro ahí solamente tengo líquido no tengo no tengo sólido y eso es importante ya lo decíamos en algunos precipitadores se puede retener líquido por pérdida de eficiencia fundamentalmente es importante tener en cuenta estos aspectos bien entonces en todos los casos tenemos que tener claro cuáles son las reacciones que se presentan qué está pasando en cada reactor esta es una clave fundamental para estudiar el proceso de balances de masa en un proceso hidrometalúrgico y es que cada equipo debe estudiarse por separado cada equipo debe hacerse una consideración propia en cada equipo debe hacerse un balance de masas en que entra y que sale teniendo en cuenta que nada se retiene pero por cada equipo y es importante conocer todas las corrientes entonces yo tengo que tener un molino y en el molino que entra sólido y líquido y que sale sólido y líquido lo mismo en un espesador lo mismo en un agitador lo mismo en un precipitador o lo mismo en un filtro que entra y que sale cuánto es sólido y cuánto de líquido teniendo en cuenta que no hay retención digamos que eso es importante está este balance la sumatoria de todos los equipos me va mostrando una serie de incógnitas entonces el número el número de incógnitas me lleva a plantear el número de ecuaciones porque lo que tenemos aquí es que tener tener claridad absoluta de que no hay ecuaciones redundantes ni tampoco hay variables que sobran básicamente lo que necesitamos es determinar el número de incógnitas en función del número de reacciones y planteamos un sistema de ecuaciones que nos permite su resolución fundamentalmente bien y un aspecto también que es muy importante tener en cuenta finalmente es determinar en qué sitios del proceso se realiza la disolución del oro normalmente los procesos los los problemas de hidrometalurgia me permiten identificar en qué parte se disuelve el oro cuáles son los equipos en qué disolución se puede hacer disoluciones en molienda puede hacer disoluciones en los espesadores o puede hacer disoluciones en los agitadores ya cada uno de estos equipos me permitirá determinarlo entonces uno puede definir en qué parte pasa el material sólido el oro que está sólido a estar en solución y es muy importante bien con estas consideraciones entonces vamos a resolver un problema específico es un problema que se plantea fundamentalmente en este sistema lo que nos están diciendo lo que dice fundamentalmente este que tenemos una planta de extracción de oro donde se están obteniendo están procesando 100 toneladas día el tenor de la de la mineral que entre de 120 gramos de oro por tonelada tenemos bastante alto pero no es un tenor pequeño es un concentrado ese concentrado entra ese concentrado entra al molino donde en el circuito tenemos una torre micro de esa torre que es una torre de precipitación se obtienen 200 toneladas de solución que van a los agitadores 250 toneladas de esa solución van a un espesador la torre meryl crow retiene solución como le dejamos ahora un 10 por ciento de solución y la descarga de los espesadores se realiza con un 50 por ciento de humedad o sea de cada espesador sale una relación de sólido líquido de 50 50 1 a 1 bien decimos que el agitador maneja una relación líquido sólido de 3 a 1 o sea tres partes de líquido por una parte de sólido en los agitadores y hay una torta de filtro una torta de filtración que tiene un 30 por ciento de humedad vamos a mirarlo un poco acá entonces tenemos un molino el material entra por acá por el molino aquí tenemos el molino el molino pasa por una criba y nos alimenta un primer espesador que es el espesador w pero el espesador w me salen 100 toneladas de materiales a 100 toneladas van a alimentar los agitadores entonces el espesador agitadores de los agitadores van a otro espesador y x y el espesador x al espesador y decimos entonces que el espesador y pasa por un filtro y sale la aquí salen las las colas digamos que este es el circuito de los sólidos molino a espesador espesador agitadores agitadores van nuevamente a los espesadores y sale la corriente final eso es lo que tenemos ahí que nos dice además el sistema veamos la corriente de líquidos la corriente de líquidos es del espesador del espesador y sale un líquido que va al espesador x y el espesador x va un líquido que vuelve al molino eso es importante tenerlo en cuenta y el espesador w nos sale un líquido que va a la torre de precipitación merrill croc la torre merrill croc saca fundamentalmente el oro y saca y saca adicionalmente en la recirculación en la recirculación me dice que una parte va a los agitadores y otra parte va al espesador y digamos que sea el circuito que tenemos acá y nos están diciendo que el fluido el filtro el filtro entonces saca las arenas que deben tener humedad y el filtro en las aguas del filtro alimentan nuevamente el espesador que eso es un circuito típico de ese anuración como vemos bastante interesante que nos muestra una complejidad entonces veamos a ver qué nos pide el sistema el sistema no está diciendo que la disolución del oro se realiza el 40 por ciento en el molino o sea de lo que se alimenta como estamos volviendo en presencia de cianuro en el en el molino se disuelve un 40 por ciento y en los agitadores se resuelve se disuelve un 60 por ciento adicional entonces vamos a disolver inicialmente 40 por ciento aquí y lo que y el 60 por ciento lo que se disolvió se disolvió en los agitadores y el sistema adicionalmente nos dice que las colas tienen 10 gramos de oro por tonelada o sea estas colas que salen del sistema también tienen oro entonces de todo el oro que entró se disolvió una parte entraron 120 gramos de oro por tonelada y por las colas salieron 10 gramos de oro por tonelada se disolvió el 40 por ciento en el molino y se disolvió el 60 por ciento en los agitadores digamos que eso lo que tenemos acá que nos pide este problema nos pide que estudiamos la corriente de sólidos es decir que hagamos el balance de los sólidos como se distribuye que nos pide que estudiamos la corriente de líquidos como son la con las toneladas de líquido en cada una de las corrientes y nos pide cómo se disuelve el oro en el circuito y cuál es la eficiencia final del proceso es decir de los 120 gramos de oro por tonelada que entraron por aquí salieron 10 gramos de oro por tonelada por las colas entonces nos pide la eficiencia nos pide los balances en sólidos y nos pide el balance de los líquidos en cada una de las corrientes ese es el problema que vamos a resolver entonces vamos a resolverlo muy bien para resolver este problema es muy importante tener claro pues la forma en la que se presenta hacer un seguimiento a cada uno de los puntos aquí ya en el enunciado tenemos digamos los valores correspondientes a los sólidos lo que vemos fundamentalmente es que entran 100 toneladas de sólido pasan al molino del molino esas 100 toneladas pasan por un clasificador sin molino vamos a asumir que se molieron pasaron el molino pasa del clasificador pasa al espesador w libera los 100 esos 100 van a los agitadores el agitador pasa con los agitadores aquí a los agitadores pasan los agitadores después para el espesador y x perdón el espesador x 100 pasan bajan esos 100 alimentan el espesador y el espesador y alimenta el filtro y finalmente salen 100 digamos esa es la corriente de sólidos como vemos como vemos de cada espesador van a alimentarse sólidos y además líquidos entonces vamos a darle valores vamos a darle valores a los líquidos que acompañan el proceso como vemos entonces en el primer espesador aparece un valor rebalse ese rebalse tiene cero de sólidos tiene cero de sólidos pero tiene una corriente de líquidos que vamos a llamar el rebalse w muy bien en los espesadores tienen una relación de sólidos de uno a uno o sea como dice por aquí el problema lo vemos aquí claramente vamos a ver que los los espesadores tiene una 50% de relación uno a uno si aquí tenemos 100 de sólidos aquí tenemos 100 de líquidos vamos a tener con lápiz rojo el valor de los líquidos bien muy bien vamos a continuar con el circuito pero con el circuito nos decía que la aquí la meryl crowe tiene un rebalse aquí tenemos los valores del rebalse la meryl crowe nos dice que salen 250 toneladas para el espesador y 200 toneladas para los agitadores entonces aquí salen 450 en lo que es el espesador en la torre meryl crowe salen 450 que salen como producto de del rebalse y de los cuales 200 se van a ir por acá para los agitadores y 250 para el espesador y es lo que tenemos por lo tanto si aquí tenemos 100 y aquí tenemos 200 aquí vamos a tener 300 que van a alimentar los agitadores aquí estos 300 van a alimentar los agitadores y esos mismos 300 son los que van a salir de los agitadores y que van a ingresar van a ingresar al espesador y como el espesador ya tiene una salida de sólidos de 100 también vamos a tener 100 acá que es lo que descarga el espesador x el espesador x tiene una salida un rebalse que ya dijimos que tenía 0 de sólidos pero va a tener un valor de líquidos que no conocemos vamos a llamar vamos a llamarlo rebalse x bien sigamos con la corriente entonces aquí tenemos 250 y lo que traíamos los que traíamos de acá de estos 100 aquí entonces vamos a tener 350 que son 250 que venían de acá y 100 que venían de acá esto que va a ser la alimentación al espesador y que pasa con el espesador y tiene una salida de 100 de sólidos por lo tanto también va a tener 100 de líquidos por acá y vamos a tener de esta manera también la salida de líquidos del filtro que no sabemos cuánto es va a tener también una un rebalse del filtro que no lo conocemos y como nos dice el problema aquí en el filtro el rebalse de filtro que no tiene sólidos tenemos también una salida que nos va a acompañar que es el rebalse de filtro y como bien nos dice también el aquí tenemos una alimentación de agua y eso no tiene líquido sabemos que es un agua porque no lo dice el problema porque tenemos que es los valores que nos están dando tenemos la condición de salida del filtro en términos de la torta de filtración bueno vamos a comenzar entonces digamos que esos son los los las incógnitas hemos planteado las incógnitas que tiene el proceso entonces ahora lo que nos queda es comenzar por donde tenemos información el problema nos dice el problema nos dice que la torta de filtración tiene un 30% humedad vamos a comenzar la resolución del problema con ese filtro vamos a dibujar el filtro vamos a dibujar el filtro vamos a trabajar con el filtro es muy importante en la resolución de estos problemas es identificar cada uno de los equipos y hacer un balance sobre el equipo vamos a hacer el equipo del filtro este es el filtro vamos a ver qué le entra al filtro y que le sale al filtro en sólidos ningún problema yo sé que entran 100 y salen 100 entonces en sólidos tenemos un balance completo vamos a ver cómo estamos en los líquidos correspondientes al circuito al filtro al filtro le entran 100 y al filtro salen la corriente por acá y que más sale del filtro del filtro sale un rebalse que nosotros lo llamamos rebalse eso es lo que lo que tenemos en este momento esa es la información que tenemos ahora cómo la resolvemos que nos dijo el problema el problema nos dice que tenemos un 30 por ciento de humedad eso que significa que punto 3 vamos a hacerlo con color rojo equivale ese es el valor que tenemos al peso líquido al peso líquido sobre el peso líquido más el peso sólido listo si reemplazamos podemos entender reemplazar vamos a obtener aquí peso líquido el peso líquido reemplazando estos valores sabiendo que el peso sólido son 100 entonces el peso líquido nos va a dar 43 toneladas esto es básicamente lo que acabamos de tener ahora si hacemos un balance de lo que entra y lo que sale entonces al en términos de líquidos en términos de líquidos entraron 100 de líquidos y salieron la salida del filtro más el reflujo del filtro el rebalse del filtro perdón entonces si acabamos de encontrar que el peso líquido que lo llamamos F entonces tenemos que 100 equivale a 43 más RF por lo tanto el rebalse del filtro equivale a 57 27 todavía estamos hablando en toneladas ese es el primer resultado que acabamos de encontrar ahí entonces sabemos que el rebalse corresponde 57 ese es el primer resultado que tenemos aquí que es muy importante bueno vamos a tomar cada uno de los de los aparatos los aparatos de de trabajo ya entonces trabajamos con el filtro vamos ahora a hacer un balance C en el espesador Y listo para Y esto es el filtro ahora vamos al espesador Y que pasa en el espesador Y vamos a ver lo que pasa con el espesador Y desde el punto de vista de sólidos no lo voy a hacer ya porque ya sabemos como se hace ya está completamente balanceado entonces vamos a concentrarnos en el espesador Y que le entra al espesador Y al espesador Y le entran 350 toneladas que ya identificamos que venían de X le entra el agua que estamos adicionando y le entran las toneladas correspondientes a R lo habíamos visto que sale de Y le salen 100 que ya tenemos identificados y adicionalmente salen el rebalse el rebalse de Y que es este rebalse que tenemos acá es el rebalse del espesador Y que no lo hemos notado es este rebalse de Y bien entonces ahora lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones porque yo sé que todo lo que entra sale entonces ¿qué entró al sistema? entró al sistema al balance de Y le entró agua le entraron 350 toneladas que venían del espesador X le entraron 57 que venían del flujo y eso es igual a lo que sale que son R Y más 100 bien van haciendo la ecuación mirando las ecuaciones lo que voy a encontrar fundamentalmente es que el agua más 357 es igual es igual a R Y más 100 eso es básicamente lo que tenemos ahí ¿ves? entonces podemos descansar y encontrar pasando valores que el agua cancelando aquí más 257 es igual a R Y digamos que esa es una ecuación que la vamos a llamar la ecuación 1 que nos queda ahí claro vamos no la podemos resolver tenemos dos incógnitas entonces vamos a ir al espesador X a continuación entonces vamos a irnos para X el espesador X y vamos a hacer lo mismo la filosofía es la misma vamos a evaluar el espesador X no vamos a incluir la información correspondiente a los sólidos ya lo sabemos pero si vamos a notar vamos a notar las corrientes que están entrando ¿qué entra al espesador X? entran 300 que provenían de los agitadores ya los habíamos visto acá eran los 300 de los agitadores ¿qué más entran? entra el rebalse que viene de Y me va a salir el rebalse de X y van a salir 100 de esa manera entonces podemos plantear igualmente las ecuaciones la ecuación es lo que entra es igual a lo que sale ¿qué entra al sistema? entran 300 más RY y eso es igual a RX más 100 eso es lo que tenemos ahí como evaluación entonces de la misma manera yo podríamos podríamos plantear que RY más 200 es igual a RX y aquí tenemos la ecuación 2 es una forma también que nos permite identificar bueno nos tenemos que ir pues podemos ir para el espesador W o para la torre Merrill-Crow yo propongo que nos vamos para la torre Merrill-Crow evaluemos el flujo en la torre Merrill-Crow la torre Merrill-Crow vamos a hacer igualmente el balance allí ¿qué sabemos? en la torre Merrill-Crow ¿qué sabemos de la torre Merrill-Crow? o sea vamos a verla tenemos aquí ya sabemos que allá no van sólidos entonces básicamente me entra RW hay una retención en la torre Merrill-Crow me entra una RW y salen 450 más una retención vamos a llamar aquí una retención RT entonces ¿qué dice el problema? el problema nos dice si vamos a evaluar vamos a mirar aquí el problema dice que la Merrill-Crow retiene el 10% de la solución entonces si la torre retiene el 10% de la solución y finalmente salieron me salieron 450 entonces sabemos entonces que acá RT representa unos 50 kilos 50 toneladas perdón y por lo tanto RW es igual a 50 unos 450 es decir el 10% que se retiene por lo tanto RW equivale a 500 toneladas y vamos resolviendo nuevas situaciones bueno ya tenemos resuelto a a la torre Merrill-Crow entonces nos queda el espesador W vamos a mirar el espesador W que tenemos en el espesador W fundamentalmente tenemos que pasa con el espesador W le entra que entra miremos aquí que entra el espesador W fundamentalmente le entran líquidos no sabemos cuánto es es el mismo que viene acá RX entonces al espesador W le entra RX y que sale del espesador W salen 100 aquí lo tenemos el equivalente a 100 correspondiente y salen también los RW así las cosas podemos decir que lo que entra y lo que sale son equivalentes RX que entra sería igual a RW más 100 como RW lo acabamos de calcular podemos decir que RX es igual a 500 más 100 por lo tanto RX es igual a 600 toneladas y ya acabamos de resolver otra corriente con ese valor entonces nos vamos a la ecuación 2 nos vamos a la ecuación 2 y podemos resolver la ecuación 2 yo sé que RY más 200 es RX es R Y más 200 que vale a RX y como ya tenemos RX podemos calcular que RY tiene un valor de 400 toneladas y aquí acabamos de calcular otro y con este valor vamos a la ecuación 1 con este valor vamos a la ecuación 1 y en la ecuación 1 habíamos planteado agua más 257 de RY decía agua más 257 es igual a RY como ya tenemos resuelto RY entonces sabemos el agua más 257 es igual a 400 y aquí despejamos entonces el agua equivale a 400 menos 257 193 toneladas entonces aquí hemos resuelto todas las corrientes y de esa manera ya tenemos claro todas las incógnitas que nos habíamos planteado habíamos dicho entonces voy a colocarla acá con otro color teníamos que teníamos el agua teníamos la salida del del filtro el rebalse del filtro tenemos el rebalse del espesador Y tenemos el rebalse del espesador X tenemos el rebalse W y tenemos con las corrientes de esa manera hemos concluido la pregunta entonces ya teníamos acá planteado la corriente de sólidos la corriente de líquidos finalmente para poder hacer la recuperación yo podría determinar la pregunta que me dicen es que como es la recuperación sabemos que entran 120 gramos por tonelada y por la torre por el filtro final salen tenemos acá 10 gramos de oro por tonelada tenemos acá 10 gramos de oro por tonelada las colas donde tenemos las colas bueno podemos definir entonces que salen aquí las colas tienen 10 gramos de oro por tonelada por lo tanto para poder calcular la eficiencia que es la última pregunta que nos plantea el problema la eficiencia del proceso la podemos plantear entonces como que alimento lo que es lo que finalmente se recuperó que era 120 gramos por tonelada menos 10 gramos de oro por tonelada dividido el alimento eso nos da 120 gramos por tonelada menos 10 gramos por tonelada sobre el alimento que eran 120 gramos por tonelada y eso por 100 eso nos da una recuperación aproximadamente 92% ¿de acuerdo? eso es básicamente entonces la forma la que damos por concluido el ejercicio y encontramos como es que se pueden resolver este tipo de ejercicios recomendación para resolver los ejercicios correspondientes a balances de masa en procesos hidrometalúrgicos es tomar cada uno de los equipos y hacer un balance en cada equipo cuando hacemos esos balances podemos identificar cada una de las corrientes y de esta manera saber el enriquecimiento de cada una de ellas es importante también que uno podría decir sabiendo cuánto se disuelve en el molino y cuánto se disuelve en los agitadores uno podría calcular el tenor y lo puedo dejar como tarea calcular el tenor en cada una de las corrientes cuál es el tenor en la corriente W en la corriente X en la corriente Y para poder determinar cómo sería el proceso bueno con esto entonces damos por finalizado el ejercicio y queda la propuesta de hacer muchos más ejercicios muchas gracias muy bien hemos visto entonces la metodología para resolver los procesos de balances de masa en un proceso hidrometalúrgico básicamente enfocado en un proceso de seanuración vimos los balances de sólidos los balances de líquidos cómo manejamos la eficiencia y cómo se entiende cada uno de los circuitos cada uno de los balances que nos va a permitir determinar de una manera concreta cualquier tipo de proceso que se realice de cualquier tipo de balance de masa que se realice en un proceso hidrometalúrgico creo que con esto entonces damos por terminado los balances de masa tanto en los procesos pirometalúrgicos como en los procesos hidrometalúrgicos y estamos listos entonces para comenzar la hidrometalurgia vamos a comenzar los procesos hidrometalúrgicos y una vez que veamos los procesos hidrometalúrgicos de manera teórica y también práctica porque vamos a hacer práctica en laboratorio vamos a ver los procesos pirometalúrgicos donde también veremos una parte teórica y una parte práctica muchas gracias por su atención y los espero en una próxima oportunidad buenas tardes